... ... ... Queda en libertad el manifestante detenido ayer en la protesta vecinal por los cortes de luz en el barrio de Amate. La policía lo inmovilizó y lo detuvo por un presunto delito de desobediencia y resistencia grave a la autoridad tras una trifulca. Las imágenes han causado controversia. Algunas formaciones políticas y sindicales han tacheado el incidente de brutalidad policial. La comisión de trabajo entre el Gobierno y la Junta para buscar soluciones para Bengoa ya está en marcha. Tratarán de encontrar una forma de salvar a la compañía y a sus trabajadores. Aunque hoy mismo el presidente de Bengoa se ha mostrado a favor de introducir capital privado porque asegura que la ayuda pública tardará demasiado. Comienzan los trabajos para recuperar el entorno de la Torre de la Plata y eliminar el aparcamiento que llevaba en uso público desde hacía más de 10 años. El Ayuntamiento de Sevilla quiere reconvertir el espacio en un lugar de paso y de contemplación de nuestro patrimonio. Y en deportes, el Betis ha comenzado esta mañana su pretemporada con los reconocimientos médicos y ha presentado además la nueva equipación para el año que viene. La gran novedad es que las calzonas serán de color negro. En el Sevilla Marcao empezará la pretemporada con el Galatasaray pero sigue siendo el gran objetivo sevillista. Polémica tras la detención de un activista ayer durante una manifestación de colectivos y vecinos en Cerro Amate, en Sevilla. Al inicio de la marcha se produjo un incidente que acabó así, como ven, con un manifestante inmovilizado en el suelo por la policía y después detenido entre los gritos de rechazo de las personas allí presentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los vecinos protestaban por los constantes cortes de luz en el barrio. Según los participantes, el detenido solo pidió explicaciones a los agentes por una disputa que se había generado antes y que acabó con una persona en el suelo. Según ellos, por un empujón de un agente. La policía asegura que fue detenido por desobediencia y resistencia grave a la autoridad. Algunos partidos políticos, como Adelante Andalucía y también otras organizaciones y sindicatos, ya han condenado el incidente y hablan de brutalidad policial. La marcha de los vecinos de Amate comenzaba en torno a las 8 de la tarde en la avenida de Andalucía. Poco después sucedía esto. Lo que comenzó como una pequeña trifurca con los agentes acabó así. Con una persona mayor en el suelo, según algunos testigos, por un empujón de un policía. El enfrentamiento fue a más y acabó con un participante inmovilizado en el suelo entre los gritos de protesta de los allí presentes. Se trata de Juan García, un activista de la plataforma Barrios Hartos. Según algunos manifestantes, el hombre solo pidió explicaciones a los agentes por lo ocurrido, pero terminó siendo detenido. Según fuentes de la policía, por resistencia y desobediencia grave a la autoridad. El incidente ha generado una gran polémica en redes sociales, especialmente entre algunos partidos políticos y organizaciones sindicales que lo han calificado de brutalidad policial. Desde Adelante Andalucía hablan de actuación desproporcionada y represión en una protesta pacífica y aseguran que denunciarán para que se investigue. Podemos Sevilla ha exigido la puesta en libertad del detenido. También algunos vecinos han mostrado su rechazo a lo ocurrido y esta mañana un grupo de personas se ha concentrado a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián para pedir que el detenido sea liberado. La protesta fue convocada por varias plataformas a raíz de los constantes cortes de luz que los vecinos de Cerro Amate y de otros barrios de Sevilla, como Su Eminencia o el Polígono Sur, llevan denunciando desde hace meses. Terminó ante la sede de Endesa en la avenida de Luis Montoto ya sin más incidentes. Finalmente, el activista detenido ha sido liberado esta misma mañana con una multa por desobediencia. Eso sí, asegura que tiene hematomas por todo el cuerpo y que denunciará a los policías que, según él, actuaron de forma desproporcionada. Bueno, y fíjense en esta persona que van a ver por qué la Policía Nacional y la Guardia Civil piden la colaboración ciudadana para encontrarle. Se trata de un hombre que habría intentado matar, presuntamente, a una mujer de 58 años hace dos años en Torrevieja. Las imágenes fueron grabadas por varias cámaras de seguridad que captaron su huida momentos después de la agresión. Hoy se le sigue buscando y se pide la ayuda de cualquier persona que pudiera tener información sobre él, garantizando siempre, eso sí, su anonimato. Hoy hemos conocido el último parte de la Consejería de Salud con los datos más recientes sobre la extensión del COVID que hacen pensar en que se está produciendo un nuevo repunto de la enfermedad. En Sevilla no suben los positivos, pero sí lo hacen los hospitalizados, al mismo tiempo, además que en Andalucía. La comunidad ha sumado 100 pacientes en apenas cuatro días. Sevilla notifica desde el pasado viernes más de 600 nuevos casos, teniendo en cuenta que solo se contabilizan entre los mayores de 60 años. La cifra es menor que la del parte anterior, tres días antes, pero la realidad es que los hospitalizados están subiendo. Hoy hay 129 pacientes con COVID en nuestros hospitales, son 26 más que el viernes. En Andalucía la cifra ha subido, como decimos, en 100 personas. A pesar de eso, la Junta no quiere hablar de séptima ola y asegura que la incidencia en nuestra comunidad está tres veces por debajo que la nacional. Eso sí, siguen insistiendo en que se debe aprobar la cuarta dosis de la vacuna. Ante la pregunta que ustedes me harán y que yo le he hecho previamente al consejero de Salud, ¿hay séptima ola en Andalucía? No. No, no. La incidencia en Andalucía está controlada, 364, en el resto de España está por cerca de 1.000 y, por tanto, en Andalucía no podemos hablar de séptima ola. Pero para que no podamos hablar de séptima ola es necesario que el Gobierno de España autorice esa cuarta dosis, insisto, en residencias mayores de 80 años. Y a pesar del aumento de los ingresos por COVID, el Hospital Militar de Sevilla, que se abrió precisamente para dar cobertura a la pandemia, cerrará este verano tres salas de hospitalización y 15 puestos de UCI. Serán en total 87 camas menos. Forma parte del plan de vacaciones del Servicio Andaluz de Salud, que se pone en marcha cada verano y que cada año trae polémica por la merma que supone la asistencia a los pacientes. También hasta 29 de los 35 centros de salud de atención primaria de Sevilla cerrarán por las tardes entre julio y septiembre. Hoy ha quedado constituida ya la Comisión de Trabajo entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para buscar soluciones que puedan salvar a Bengoa de su desaparición. Ayer se anunció que se intentará salvar lo que se pueda de la compañía, haciendo referencia solo a aquellas filiales que tengan carga de trabajo y que estén actualmente generando empleo. Hoy el presidente de Bengoa ha asegurado que lo más viable es que entren fondos privados porque, dice, la ayuda pública tardará demasiado. A Bengoa presentó este lunes el convenio de acreedores con el que pretende demostrar que el grupo todavía es viable. Según el documento, la multinacional tendría una oferta por parte de un fondo de inversión extranjero que pagaría más de 200 millones de euros por sus unidades de negocio y otros 300 millones en avales. Supondría la entrada de capital privado para sacar adelante a Bengoa en los próximos meses. El propio presidente de la compañía ha asegurado en Canal Sur Radio que la ayuda pública se podría alargar demasiado en el tiempo. Y esa solución que pretenden buscar por vías o financiaciones públicas ya la tenemos con financiación privada. Es decir, está ahí ya sobre la mesa. Lo otro sería muy complejo y sea largo plazo. La empresa no está para aguantar meses. Yo creo que la empresa necesita con urgencia la entrada de dinero nuevo. Una entrada de dinero que podría suceder ya en septiembre. Pero las administraciones públicas ya se han puesto en marcha. Este martes ha quedado ya constituida la comisión de trabajo entre el Ministerio de Industria y la Junta de Andalucía para buscar soluciones para la empresa. Eso sí, solo apostarán por salvar aquellas filiales que tengan carga de trabajo actual y que sigan creando puestos de trabajo. Y además necesitarán la aprobación de la Unión Europea. El alcalde de Sevilla ha asegurado que la prioridad son los trabajadores y que lucharán por salvar los puestos de trabajo. En nuestra provincia, Avengoa da empleo a 2.500 personas. Los equipos, sabiendo ya cuáles son las necesidades de la empresa, se van a poner a trabajar a ver cuáles son las medidas en cada momento para resolver los distintos problemas. Pero de verdad, quedaros con la satisfacción de que la reunión ha salido bien. Vox también apuesta por el mantenimiento del empleo en Avengoa como una prioridad. Este martes la formación se ha reunido con los presidentes sindicales de la empresa y les ha asegurado que velarán porque esa mesa de trabajo entre Gobierno y Junta dé sus frutos. Es inadmisible que desde hace dos años los trabajadores estén luchando por sus puestos de trabajo en Avengoa. Y que lo que hayamos tenido en Andalucía durante estos dos años haya sido un pim pam pum entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, echándose cada uno de ellos las responsabilidades de la inacción sobre el otro. Por el momento la Comisión analizará el plan de viabilidad de la multinacional para estudiar cuál será la mejor solución para evitar su liquidación. El Parlamento Europeo abordará la semana que viene el asunto del retraso de la ampliación del Metro de Sevilla después de que la asociación Sevilla Quiere Metro interpusiera una queja. Será el próximo miércoles 13 de julio. En ese encuentro la directiva de la organización explicará qué consecuencias ha tenido para la ciudad de Sevilla que se haya alargado tanto en el tiempo una ampliación que tenía previstas otras tres líneas y que debía haber comenzado ya hace varios años. La Comisión Europea le comunicó al propio presidente que iniciaría una investigación preliminar ya que Sevilla es la única ciudad europea de su tamaño que aún no cuenta con una red de metro. En ese debate la Comisión tendrá que establecer sus conclusiones al respecto. La asociación Sevilla Quiere Metro espera que sean favorables para impulsar el desarrollo del metro en nuestra ciudad y que sirva para obtener aún más fondos europeos para su construcción. No sabemos las conclusiones de ese informe. Se harán publicadas el día 13 y esperamos que sean, por supuesto, pro metro y que nos ayuden a impulsar el metro de Sevilla. Es la primera vez que una sociedad civil, que una plataforma, que una asociación va a Europa a reclamar algo que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo. Este hecho es bastante significativo porque refleja el hartazgo de la sociedad civil sevillana. Hemos visto paralizado demasiados proyectos estratégicos y, por supuesto, ya nos hemos cansado de esperar. Y el transporte público de Sevilla sufrirá una reorganización en esta época de verano, como cada año, para adaptarse a la demanda del periodo estival, especialmente en el mes de agosto. El metro mantendrá el mismo horario que el resto del año, pero el número de trenes será menor, por lo que el tiempo de paso se incrementará en aproximadamente un par de minutos. Tucson también reducirá su oferta con algo más de un 20% menos de autobuses y también lo harán los buses interurbanos del consorcio. Arrancan los trabajos de restauración de la Torre de la Plata para convertirla en un espacio de paso libre y acabar ya con su uso como aparcamiento desde hace más de una década. Esta semana ha comenzado la primera fase para mejorar el estado de las murallas. El espacio de la Torre de la Plata cambiará de forma radical en los próximos meses. Esta semana han comenzado las obras de restauración de este enclave monumental. Se convertirá en una zona de paso libre y se eliminará su uso como parking que lleva ya más de una década. La primera fase ha arrancado con un programa de actuaciones urgentes para mejorar el estado de la muralla, frenar el deterioro causado por la lluvia o limpiar los revestimientos. Se alargará durante aproximadamente un mes y medio. Después comenzará una segunda fase para elaborar junto a un laboratorio científico y estudios arqueológicos el proyecto de conservación de los lienzos de la muralla y la Torre de la Plata. El objetivo es recuperar el antiguo solar de las herrerías reales para que pueda ser un lugar de disfrute para los sevillanos y poner así en valor el patrimonio de la ciudad. El propio alcalde de Sevilla considera que se trata de un espacio que no ha recibido un trato adecuado en los últimos años. Definir los usos de todo este recinto, de todo este conjunto y de espacio público. Un proyecto ambicioso, lo ponemos en marcha, será un proyecto de medio plazo, pero sin lugar a dudas muy esperanzado en recuperar una auténtica joya de la historia de la ciudad de Sevilla. La restauración del solar de la Torre de la Plata llega después de que el pasado mes de mayo la UNESCO enviará un informe al Ayuntamiento de Sevilla instándole a recuperar su valor patrimonial, acabar con el aparcamiento y descontaminar visualmente el entorno. El Parlamento andaluz ha conmemorado hoy en un acto el nacimiento de Blas Infante, en un acto algo fuera de lo habitual, sin las intervenciones de representantes de los grupos parlamentarios que aún están pendientes de constituirse para la próxima legislatura. En ese evento, el presidente en funciones, Juanma Moreno, ha destacado la figura de Blas Infante como padre de la patria andaluza y su lucha por los derechos de todos los andaluces. Moreno también ha aprovechado la ceremonia para ensalzar los valores de la autonomía andaluza, que ha calificado de innegociables y de los que dice defenderá con la mayoría a dos semanas de su investidura, precisamente como presidente de la Junta. Completamente innegociable. No se toca. Y porque la nueva mayoría que aspiro a representar es la reafirmación necesaria de los andaluces con nuestro modelo de autonomía constitucional, que reconoce a Andalucía y a los andaluces con voz propia y un destino para Andalucía, desempeñar un papel claramente protagonista en España. Bueno, Andalucía espera un verano de récord en materia de turismo tras los dos años de pandemia, aunque algunos expertos aventuran una recesión del sector por culpa de la inflación de los precios que podría llegar justo después, en otoño. Sevilla podría sufrirlo porque es una época en la que nuestra provincia recibe muchos visitantes después de los meses de calor. Numerosos organismos vaticinan un otoño escaso en turismo. El propio gobierno ya admitió hace unas semanas que permanece pendiente a que la inflación pueda dar paso a este fenómeno en octubre y tirar hacia abajo el reclamo de viajes que existe hasta ahora. Además, las empresas del sector turístico esperan una demanda en línea con los últimos veranos prepandemia. Pero también temen que los hábitos de los viajeros que lleguen a España no sean los mismos desde entonces. La inflación que ha terminado de disparar la guerra de Ucrania se está comiendo el poder adquisitivo de los ciudadanos europeos. Ya en mayo, la subida de precios alcanzó el 8,1% en la eurozona, niveles no conocidos en décadas. Pero sobre todo, preocupan las decisiones que puedan tomar en mercados emisores, clave como Reino Unido y Alemania. Evitar la estacionalidad del turismo en Sevilla es la pelea que los empresarios del sector desean para que el flujo de visitantes no sufra el parón de los meses de más calor en Sevilla. Sin embargo, este verano parece que los datos serán positivos pese a ser temporada baja. Así, las previsiones presentan buenos augurios para el verano, aunque las reservas se están produciendo a última hora. Esta alta demanda coincide con el aumento de precios en las pernoctaciones en los hoteles de Sevilla, donde ha habido un aumento de costes en los hoteles como en todas las casas y en todos los sectores por la Ley de Oferta y Demanda. Esta mañana ha arrancado la pretemporada del Real Betis con los reconocimientos médicos y con la lista de jugadores que el jueves partirá para la primera etapa de esta pretemporada. Serán concretamente 30 los que tendrá disponible Manuel Pellegrini, entre ellos 12 serán canteranos y 18 los jugadores profesionales que comienzan la pretemporada. Un total de 14 que estuvieron el año pasado, más el fichaje de Luis Enrique y los tres cedidos que regresaron, que son Dani Martín, Robert y Loren. En tierras austríacas estarán hasta el 16 de julio, donde jugarán un amistoso. Y hoy también el Betis ha presentado la primera equipación que lucirá el equipo la temporada 22-23. En sus redes sociales el club ha publicado un vídeo en el que ya hemos visto algunos jugadores luciéndola. Esta temporada ya bajo la marca Hummel las calzonas negras es la principal novedad de la primera indumentaria. La primera camiseta, como esta edición en el Betis, es verde y blanca, con la franja ancha y esta vez con el detalle del cuello negro. Tras cinco temporadas con la marca Kappa, el Betis cambia en esta ocasión a Hummel, con la que ya trabajó tres años, entre los años 1987 y 1990. Y el Sevilla de la temporada 2022-23 echó a andar ya ayer lunes, en el primero de los entrenamientos de los futbolistas a las órdenes de Julen Lopetegui, estuvieron presentes el presidente José Castro y también el vicepresidente José María del Nido Carrasco y el director deportivo Monchi. El máximo dirigente de la entidad destacó que Julen está muy contento y feliz y aclaró en los medios oficiales que los refuerzos se van a producir, aunque todavía no se haya movido ficha en el mercado. También aseguró que la gira que se va a realizar por Corea del Sur es importante y que los duelos de preparación tendrán lugar en tierras asiáticas. No quiso entrar, eso sí, en valoraciones de la temporada pasada asegura que solo tiene su mirada puesta en el futuro y en lo que será una campaña muy especial en Herbión. Y el que parecía que iba a ser la primera contratación del Sevilla ha pasado el reconocimiento médico con su actual equipo. Marcao es el objetivo número uno del Sevilla, la operación está encarrilada, pero por el momento el jugador ha arrancado la pretemporada con el Galatasaray. El propio club turco ha publicado en las redes sociales la imagen del brasileño pasando los pertinentes exámenes médicos con el resto de sus compañeros de plantilla. No solo eso, la agencia de representación del jugador también se encuentra en Estambul acompañando al central. Es cuestión de tiempo que la operación entre Sevilla y Galatasaray por marcado quede resuelta, pero el tiempo empieza a premiar y la defensa tiene que quedar cerrada cuanto antes. Y en el equipo femenino, Arola Aparicio llega al Sevilla para reforzar el carril. Es la tercera incorporación tras confirmar la llegada al cuadro rojiblanco de Martín Prieto y de la exbética Eva Llamas. La catalana dio sus primeros pasos en el fútbol en la cantera del Barcelona y durante cuatro temporadas estuvo en la liga estadounidense con el Little Rock Trojans. Volvió a España fichando por el Eibar y ahora llega al Sevilla para reforzar el cuadro de Cristian Toro que cada año parece estar más asentado en la categoría. El curso pasado de hecho se mantuvo en una desahogada parte media de la tabla. Y vamos ya con el tiempo para mañana. Este miércoles Sevilla registrará un ascenso de las temperaturas. Las máximas vuelven a subir este miércoles en Sevilla mientras continúa avanzando esta primera semana completa de julio. El termómetro oscilará en la provincia entre los 35 grados de Lebrija o los 37 que tendrán en Morón de la Frontera. Las mínimas, sin embargo, parece que descienden ligeramente. 15 grados marcará el termómetro durante la noche en Lebrija. 16 en Écija, 17 en Sevilla Capital o 19 en Constantina. Los cielos permanecerán despejados en su mayor parte, aunque podrá haber algunas nubes en la Sierra Norte. Los vientos van a soplar flojos y de componente suroeste por la tarde. La ópera La Traviata de Verdi llega la próxima semana a Sevilla en una producción conjunta entre el Teatro Real y el Liceu junto a la ópera escocesa y galesa con cinco funciones en el Teatro de la Maestranza. Bajo la dirección de Pedro Alfter y David McVivar y con Nino Maccaise como Violeta y Arturo Chacon Cruz como Alfredo, la música correrá a cargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Será una de las grandes apuestas de la programación de la Maestranza este año y todavía quedan algunas entradas disponibles. Nosotros volveremos mañana con más actualidad a las dos de la tarde. Ahora les dejamos con Manu Lamprea y Sentir Cofrade. Hasta mañana. Manu Lamprea y Sentir Cofrade Manu Lamprea y Sentir Cofrade Manu Lamprea y Sentir Cofrade Manu Lamprea y Sentir Cofrade